Se baila con esa maldita, se va a vivir Señor, se me va a botar, vamos a verlo Pedro pasa una, la primera de la ruleta, se la pierda Todo está listo, alza, merda Se salen para recibir esas promesas En la tierra, me lloré A los carajos vayan al escenario Aquí empieza el número bueno Y también puedo decir mi primer beso ¡No lo muevas! Y es nomás que salida de la inferna, que el brazo Si me dio un salario, si me dio un salario Algo que cayó el paramédrico ¡Qué toro creen! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! Algo que cayó el paramédrico, rapidito Canta por Luis Tomé, pero decía rotulito, control de echarse, no lo puedo Y le echarse a los paramédicos, son los que saben Ah, qué corazo este universo de la doble M, energía, condición Qué árbol, tú cargas y vemos que era Pedro Paloma, quiere levantarse Echale que está eso para México, el impacto fue certero Y fue sólido Ay, pues qué barbaridad, güey Y me goceca, te reír, a mí llorar Y también puedo decir, viví el momento Si me toque morir mañana, si me toque morir mañana, mire con esto Bien hecho amigos de a caballo, es a darle chance, un impacto sólido El jinete está sangrando la estructura del rostro, vámonos No te muevas Pedro Padrón, sabemos de antemano Son jinetes que, pues pocas veces se van en la camilla Pero hay que llevar lo que reciba atención, te regalo Un aplauso a estos hombres, son de otro planeta, vámonos allá a la salida Allá de aquelito Pedro, no te levantes Son aguerridos, no, 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 para estos jinetes es una humillación ir en la camilla Pero hay veces que se requiere, mi compa Pedro Padrón, después de un par de reparos violentos Fregadasos sólidos, pues le damos el aplauso a este valiente gelé No sea nada serio, no sea nada grave Pero el impacto fue brutal Y después de un impacto de esta naturaleza Ahí donde cayó hay que dejarlo Que lleguen los paramédicos, son los que saben ¿Qué?